Una comunidad de nuevo tipo en el municipio artemiseño de San Antonio de los Baños acoge a quienes fueron habitantes de calles. El Centro de Vida Asistida, perteneciente al campamento agropecuario, es uno de los programas sociales que desarrolla la institución religiosa Quisicuaba. Nuestra compañera Esther Lilian González nos presenta testimonios de sus beneficiarios. Un punto naranja en la geografía cubana, donde se destierran las violencias, se acoge con amor y se construye hogar. Bueno, yo vivía en distintos lugares porque alquilaba, pero cuando me quedé sin dinero, sí, ya empecé a rodar. Aquí hoy, mañana ya y así, hasta que me dieron esta dirección allá en La Habana y fui y me inscribí para el almuerzo y la comida y de ahí me dijeron, tengo un albergue para ti. Me vi en las calles, en las calles por un tiempo y había difícil, muy dura. Pero bueno, Dios se manifestó y gracias al doctor Alemán y el proyecto que él tiene, pues bueno, me rescataron. Y ahí, tuve un tiempo asistiendo a las comidas que ofertan ahí, en el Limadojo. Y bueno, hasta que se decidió, entonces, mandarnos para acá, un grupo de hermanos, a este, ¿no? Le hace un maravilloso lugar. Va muy bueno, la han acogido muy bien aquí, un tremendo amor. De todo, no tengo quejas de esto. Y así empecé a ir a todos los días. Y al cabo de los diez meses, más o menos, tal vez, diez meses, me acerqué al padrino. Nosotros le decimos padrino, que es el doctor Enrique. Y le dije que si él no tenía alguna amistad que conociera, que me diera trabajo, una finquita o algo, que es lo que yo me gusta. Y él me dijo, tranquilo, no te apresures, que yo te voy a ayudar. Nosotros estamos en un proyecto y me explicó sobre este proyecto. Antes, habitantes de calle. Hoy, de los 63 beneficiados del Centro de Vida Asistida Quisicuaba, ubicado en el municipio San Antonio de los Baños de la provincia de Artemisa. Hoy, estamos evolucionando con los centros de vida asistidos a una nueva forma, a una política pública, en la atención del habitante de calle. Esto ya ha marcado una diferencia. Es producto del ejercicio colectivo, de la experiencia de todas y todos, de otras instituciones religiosas, de otras instituciones fraternales, de las obras sociales históricas, de las denominaciones religiosas en Cuba, y de la experiencia acumulada por la revolución en distintos momentos. Surge esta nueva experiencia como tratamiento político y tangible al habitante de calle. Hoy, nosotros estamos asumiendo, personas del Centro de Protección, porque queremos evolucionar hasta aquí. Es la voluntad de la nación, es la voluntad de la capital, de las cubanas y los cubanos, y ha sido una experiencia enriquecedora. Esta nueva familia es parte de los 31 programas sociales del proyecto Cabildo Quisicuaba. Los primeros beneficiados llegaron aquí a finales de noviembre de 2023. se conocían del comedor social de la institución, que ofrece alimentos en el corazón de Centro Habana a familias vulnerables y habitantes de calle. Y aquí los recibieron con mucha alegría, un tremendo recibimiento de los instrumentos. Las muchachitas que trabajan aquí, ellas los atienden bien, no tenemos quejas de ellas. Nada, es como agradecidísimo estudiar, ¿qué más puedo decir? Sí, sí, la verdad que aquí los tengo todos. Y entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Esto todavía no me quiero despertar, porque si me despierto y vuelvo a la calle, y he tenido mis arrancadas, yo no reconozco, y de querer irme, y me retengo y me digo, no, no, Alejandro, este no es el camino que tú tenías que seguir, es este el que tienes que luchar. Y aquí estamos. A veces tenemos nuestras cositas que nos fajamos entre nosotros mismos, no he fajado, sino que nos hablamos. Yo no quiero esto y tú vas a hacer esto, pero nos queremos al final.